Con el maestro podrías casarte. Tan loca, Rita. Nunca me he hablado de eso. ¿Cómo quieres que te hable de amor si él te ampara, te defiende? Hasta se trompea para que no te roben a tu hijo. Y todo para que tú te arregles con el famoso Juan Carlos. ¿No entiende que no puede necesitar un hermano aunque tenga un amor? Por supuesto que lo compré. No me hagas caso. Es que nuestra vida cambió. Yo estaba acostumbrado a verte a cualquier hora. Es cierto. Y trataba de ayudarte. Tú sigues haciendo, maestro. El techo que tengo me lo daste. Hasta ahora no ha querido aceptarme ni un mes de renta. Después de todo hasta podía pensar. Si tiene un hombre que la protege, es hora de que me pague. Jamás pensé en eso. Yo quiero que sepa que Juan Carlos no me da dinero. No porque él no quiera. Quiso darme el primer día que vino, pero si lo devolví. Mis gastos y los de mi niño los pago yo. Sí. Tú llevas todas las desventajas. Pero tengo una ventaja bien grande. Nuestro amor será un amor sin cuentas. ¿Me entendió? Sí, María. Nadie me podrá decir que Juan Carlos me mantiene. Me mantengo yo solita. Pero no sé si eso sea bastante. ¿Bastante para qué? Para que me respeten. Para que no piensen mal de mí. Lo que a usted piense de mí me importa más que nada en el mundo. Dígame, maestro. ¿A usted cree que me estoy rebajando? ¿Que no soy una mujer vicente? Eres la mujer más digna que conozco, María. Y ese Juan Carlos del Villar está aprovechándose de ti. No, maestro. Él disfruta de todos los derechos, pero sin ninguna obligación. ¿Piensa seguir con él como hasta ahora? Sí. Siendo su mujer a escondidas. Discúlpame. Y cuando llegaste a esta casa con tu hijo en brazos, no eras casada. Pero no tenía nada que ver con ningún hombre. Me habían engañado y cuando lo comprendí, no quise verlo más. No quise oírlo. Hasta que encontró la manera. Sí. Hijo, es lo mejor que me pudo pasar. No habrá más hombre en mi vida que Juan Carlos. ¡Qué agradable sorpresa, Víctor! ¿Cómo estás, Almira? Bien. Cuando te veo. ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Yo? ¿Por qué? No pensaba invitarte al cine. ¿Lo dices en serio? Sí, sí. Elige la película que te guste y vamos. Ay, nunca me habías invitado a salir. ¿Te das cuenta? Sí. Ay, es la primera vez. No lo puedo creer. Hoy no vino Juan Carlos. ¿Habrá tenido cosas que hacer, Rita? Tú sí que eres tonta. De seguro andará conociendo muchachas de su clase y tú perdiendo al hombre que te conviene. ¿De qué hablas, Rita? De que el maestro ha llevado al cine a Almira. ¿Y qué tiene? ¿De veritas crees que esa pesada le gusta? ¿El maestro está enamorado de ti cuando lo vas a entender? Otra vez con lo mismo. Qué terca eres, Rita. Para que lo veas. Le pregunté al maestro si estaba enamorado de mí y no me dijo nada. ¿Pero qué va a decirte? Si tú no contestaste con Juan Carlos en sus narices. Juan Carlos es el padre de mi niño. Y al único que quiero. Él no es para ti. Agarra la onda. Así como llegó, se va a ir un día. ¿O que Estralla lo hizo? No lo digas, Rita. Por favor. Alguien tiene que decírtelo porque estás ciega. Estoy enamorada. Inamorada. Con el maestro podrías casarte. Estás loca, Rita. Él nunca me ha hablado de eso. ¿Cómo quieres que te hable de amor? Si él te ampara, te defiende. Hasta se trompea para que no te roben a tu hijo. Y todo para que tú te arregles con el famoso Juan Carlos. Juan Carlos me dijo que nunca quiso lastimarme. Pues no es nada el daño que te hizo comparado con el daño que te hará. Ya empezó a no venir. ¿Algo le habrá pasado? Sí. Encontró otra que le gustó más que tú. ¿Por qué me haces sufrir? Quiero que te pongas buza cuando vas a cambiar. Hasta que el maestro se case con otra. Que se case. Es dueño de su vida. Estás tirando tu única oportunidad de ser feliz. El maestro es un hombre a todo dar. Te quiere. Quiere a tu hijo. Un hombre que te ha protegido. No le regales tu felicidad a otra mujer. ¿Entiende? No tienes el verdadero amor. ¿En serio? ¿Por qué no quieres que te lleve a tu casa? Hasta ahorita lo prefiero así, Víctor. Cuando lo sientas, entonces lo harás. Las mujeres son impredecibles. Las mujeres enamoradas, sí. ¿Cuánto tiempo sin verte, María? ¿Cómo sigues? Mejor, gracias. Inspirando a que me quiten el yeso. Ya me urge. Ojalá sea rápido. Me dijeron que te casas pronto. ¿Es cierto? Le dijeron mal. Mi caso, pero no pronto. El padre de mi niño está estudiando todavía. Y se tiene que recibir antes. Ay. ¿Y yo qué creía que nos ibas a ganar a nosotros en lo del matrimonio? ¿A quiénes? A Víctor y a mí. Soy otra desde ayer. Víctor y yo nos fuimos al cine y hasta nos besamos. Mi padre sí muy bien. Si lleva al hombre más bueno del mundo. Lo sabía. ¿Más bueno que el tuyo? Sí. El maestro es un hombre justo y bueno. Oyéndote cualquiera creería que estás enamorada de Víctor. No, Almira. Eso no es cierto. Lo quiero mucho, es verdad. Y lo respeto. Pero no nos queremos como hombre y mujer. ¿Hablas por ti o por él? Hablo por los dos. No seas siluosa. Él no merece la desconfianza de ni una mujer. María, tengo que olvidarte. Arrancarte de mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Necesito que vengan más clientas. Ya casi terminé las costuras pendientes. ¿Por qué no le dices al maestro que te ponga un anuncio en el periódico? Eso adicó estar Ricardo. Claro. Sería cosa de preguntar. ¿Por qué no consultas con él? Tienes razón. Voy a hablar con el maestro Víctor. ¿Qué tienes que decirle a ese señor?